No es fácil comunicarse con Julian Assange, no es fácil hacer una teleconferencia, además uno depende de las tecnologías que están en manos de quienes justamente Julian Assange critica, por ejemplo, hacer una videoconferencia, una teleconferencia por Skype. Yo lo había visitado en enero en la Embajada de Ecuador en Londres y realmente estaba muy alterado, hoy se lo veía bastante más tranquilo, creo que ya se fue dando cuenta con el tiempo de su asilo en territorio ecuatoriano en la Embajada de Ecuador en Londres, que América Latina es un territorio amigable para él, que como región hay una región que lo respalda, más allá de los detalles respecto de su persona, hay una región que lo respalda y esto me parece que es algo importante para tomar en cuenta respecto de su persona y respecto del lugar que tiene América Latina y principalmente América del Sur a través de UNASUR en el nuevo mapa político internacional. América Latina está interviniendo políticamente, incluso con pequeñas cosas como ser el lugar que le concede asilo a Julian Assange o abiertamente pronunciarse como UNASUR cuando los británicos amenazaron con entrar a la Embajada de Ecuador en Londres. Me parece que en el corto tiempo que existe UNASUR se están dando pasos gigantescos para reforzar los vínculos comunicacionales, lo están haciendo las agencias de noticias de la región, lo están haciendo algunos canales de televisión estatales, lo están haciendo las radios estatales, hay países que recién están creando radio y televisión del Estado, algo que no existía, nosotros tenemos una larga tradición, la televisión pública existe desde 1951, la radio pública tiene una muy fuerte presencia a nivel nacional e incluso a nivel internacional, pero hay otros países de la región donde no hay ni radio ni televisión pública. Entonces creo que todos los procesos de integración que se realizan a nivel comunicacional son altamente positivos, que un encuentro de comunicación incorpore a su agenda la UNASUR, venga representantes de UNASUR, me parece que es un cambio muy importante, además pensando en las nuevas generaciones. Lo escuchamos a Assange hablar y ponerle tanto acento a la juventud, a las nuevas generaciones que le aportaron, porque si vos pensás en el proceso que tuvo la Argentina de desmonopolización o empezar a desmonopolizar en términos de comunicación, tiene que ver con otras generaciones y se hizo diferente y eran asambleas y asambleas cuerpo a cuerpo, la resistencia todos estos años fue distinta y tuvo que ver con el uso de las tecnologías y de las redes sociales, así que me parece que las nuevas generaciones tienen mucho para aportarnos a la nación y al cuidado de la soberanía nacional. Como todos sabemos la información es poder, en principio, y entendemos que la única manera de romper con los monopolios que traen como consecuencia esta decadencia de gran parte del periodismo es tratando de democratizar y garantizar el acceso libre de cada ciudadano a la información sin distorsiones, sin intereses ocultos, sin intencionalidades vanas y banales. Me parece que es la única manera en la que nuestro país puede tener una soberanía plena y completa, teniendo un acceso pleno a la comunicación y la información real de lo que estamos viendo. Todos sabemos el poder que tienen los medios sobre la creación de opiniones, sobre la influencia que tienen, inclusive son las tendencias políticas y sobre un montón de cuestiones religiosas y la verdad que nos preocupa, por eso somos un país que venimos avanzando en función de romper con esos monopolios y poder hacer eso, que cada ciudadano tenga un acceso libre al total de la información sin ninguna distorsión y que cada uno pueda analizar la situación en la que nos encontramos y cuáles son los caminos a seguir.